¿Qué tal a todos? Les habla Lick Loni, les doy la bienvenida a nuestro nuevo tutorial número 23 de Lightroom 4.1 en español. Estamos ahora en nuestra sección que a mí me gusta mucho porque es la sección donde nuestras fotos cobran vida, le hacemos ajustes, etc. Entonces lo vamos a ver un poco detenidamente, sobre todo aquello que no vimos en los otros tutoriales. Entonces, para irme a la sección de revelar, aprieto aquí del lado derecho, arriba, revelar, le hago clic y pasamos a esta, voy a cerrar todo para irles explicando, pasamos a esta sección. Como podrán ver, ya no podemos ver los cuadritos, sino solo lo que tenemos aquí en la parte de abajo. Si la parte de abajo la queremos ver más grande, la apretamos aquí, aquí, y la podemos hacer más grande. ¿Correcto? Y para que podamos ver nuestras fotos. Nosotros tenemos controles del lado derecho y tenemos controles del lado izquierdo. Los controles que más usaremos son los del lado derecho, pero vamos por partes. Vamos a ver los del lado izquierdo. En el lado izquierdo tenemos el navegador, que es este, donde nosotros podemos determinar para ver a una foto, la acercamos, y si queremos nosotros cambiar de lugar donde está nuestra foto, pues vamos moviendo el cuadrito de la izquierda, fíjense bien, para ir checando. Y en esta forma también vemos que está uno a uno. Si lo ponemos en caja, ya no tenemos esa facultad. Ponemos la otra vez y ya podemos ir uno a uno, checando nuestra foto. ¿Correcto? Para salirnos de acá, pues le ponemos otra vez en caja y salimos. ¿Correcto? Del lado derecho tenemos nuestros controles para ir modificando nuestra foto. Lo estoy haciendo a propósito, sin pensar, para que ustedes vean cómo se van moviendo los controles. Si queremos otro, ponemos otro. Ya vimos cómo colapsar estos paneles. ¿Correcto? Bueno, otra cosa muy importante que les quería yo decir es las teclas que van directamente a todos estos paneles. Hay gente que no le gustan teclas, hay gente que prefiere ir abriendo uno a uno, pero eso es a gusto de cada quien. Yo les tengo que mostrar todas las opciones que nos da el iPhone. Y para hacer esto, tenemos que pensar en números. En el caso de Mac, es apretar la letra Option y ponemos el número cero o el número uno. Perdón, es que no estoy ahí. Ahí está, el número cero, el número uno. Fíjense cómo va cambiado del lado derecho, el número dos. El número tres es Comando. Y en el caso del PC, es Control. Más un número hasta el nueve. Fijaros, si yo quiero regresar al histograma, aprieto el cero y me abre el histograma. Si yo quiero regresar a Básicos, aprieto el uno. Ahí está, el dos, el tres. Fíjense del lado derecho cómo está cambiado. Es la letra, en el caso de Mac, Comando. Y en el caso del PC, Control. Correcto. Yo se los muestro porque creo que es conveniente que yo les muestre a ustedes todo lo que puede hacer el iPhone. Hay gente que no le gusta usar los comandos y hay gente que nada más le gusta usar las cositas de iPhone. Correcto. Vamos a hablar ahora de la parte izquierda, donde están los ajustes para establecer su navegador. Vean que siempre tengan abierto el navegador. Lo abren aquí y nos vamos a nuestros ajustes preestablecidos. Si lo abrimos, vemos que tenemos ajustes preestablecidos de blanco y negro. Tenemos de color, de efectos, de filtro en blanco y negro, de filtros de preestablecidos de entorno blanco y negro, de video, generales de la ROM y de usuario. De usuario, pues no hay ninguno porque otras cosas que podemos hacer es que nosotros podemos crear nuestros propios preacusos. Inclusive los podemos vender, los podemos prestar, los podemos hacer lo que nosotros queramos. Todo eso lo vamos a ver. Ahora, vamos a abrir uno, el de blanco y negro. Y si yo voy pasando el cursor, fíjense, en el navegador, cómo va cambiando de acuerdo a cada uno. Correcto. Si yo quisiera, vamos a decir, yo quiero este, la forma de aplicarlo es nada más apretar. Aprieto y nuestra foto, fíjense, ya cambió a blanco y negro. En apariencia, blanco y negro, el número 4. Si yo quiero, no me gustó y quiero esta otra, lo cambio también, hasta que yo encuentre el tipo que queremos que se haga. Vamos a suponer que queremos mejor ver el color. Y si se fijan, acá pongo antaño, fotografía antigua, polar antiguo, positivo directo, proceso cruzado número 2. Voy a poner los que están, son más visibles para que ustedes los puedan notar. Voy a apretar el proceso cruzado 2. Ahí está la foto. Pero en el lado izquierdo tengo una foto tomada en la misma forma, pero no tiene eso. ¿Qué hacemos? Nos vamos a esta foto y le podemos poner el proceso cruzado 2. Ya nuestras dos fotos son iguales. Fíjense, acá hay una y aquí está la otra. ¿Correcto? Bueno, si nosotros queremos deshacer este ajuste, voy a apretar esta foto y me voy a donde dice ajustes y dice restaurar todos los ajustes. Le doy clic y me restaura mi foto. Voy a esta otra, le pongo ajustes, restaurar todos los ajustes. Y ya nuestras fotos regresan a donde estaban. ¿Correcto? Ahora les voy a enseñar cómo hacer nuestros propios ajustes preestablecidos o presets, como le dicen. Vamos a agarrar esta foto y vamos a poner también el proceso cruzado. Ya se lo apliqué, pero yo quiero más saturación. Quiero decirles que lo estoy haciendo muy dramático para que ustedes se den cuenta. Ok, me voy a mis básicos, del lado derecho. Y donde dice saturación, lo voy a incrementar. Y ahora tengo con más saturación. ¿Qué podemos hacer? Porque no voy a estar, vamos a suponer que tenemos este ajuste preestablecido o queremos poner a muchas fotos y no vamos a estar haciendo el mismo movimiento cada vez. Porque una de las cuestiones que nos marca Lightroom es para trabajar más rápido. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a cerrar todo esto del lado izquierdo. Y me voy a ajustes preestablecidos de usuario, que no hay ninguno. ¿Correcto? Y le pongo aquí ajustes preestablecidos, lo dice el signo de más. Y me sale esta pantalla donde me dice, ¿cómo quieres que se llame tu ajuste? Y nos muestra si queremos que sea una parte o queremos que sea todos los ajustes. Voy a poner seleccionar todo. Y le voy a poner en esta parte, que era, a ver, déjame ver cómo se llamaba. Era, no me acuerdo cuál fue el que le pusimos. Fue, por eso se hacen los presets. Se llama, eh, proceso cruzado 2. Entonces, volvemos a donde estábamos. Ponemos entonces, proceso, cruzado. Le voy a poner el signo de más. Le voy a poner saturación. Para que yo sepa que a este, eh, ya tiene algo más este ajuste. Le pongo crear. Y en la parte de abajo, dice ajustes, eh, en este lado, fíjense bien. Ajustes, preestablecidos del usuario. Ya dice, proceso cruzado más saturación. En forma tal, que si yo tomo otra foto. Esta. Y le quiero poner ya el proceso cruzado. Nomás lo aplico. Y se lo pone también esta. Tenemos otra foto de la misma forma. La pongo. Quiero el mismo, eh, preest o ajuste que hice. Y ya mis tres fotos están iguales. Como les dije, una de las funciones de Lightroom es hacer las cosas más, lo más rápido posible. Correcto. No me gusta. Quiero volver a donde estaba. Señalo esta. Me voy a ajustes. Pongo restaurar todos los ajustes. Mi foto regresa. Voy a esta otra. Pongo restaurar todos los ajustes. Y mi foto regresa. Igual la última. Descubrar todos los ajustes. Y regresa. Les quiero mostrar que lo hice uno a uno. Pero pueden ahorrar tiempo. Si se fijan que aquí hay teclas que lo pueden hacer más rápido. Yo se los muestro. Porque hay quienes prefieren constantemente hacerlo más rápido. Y aquí están las teclas que se deben usar sin tener que ir al menú. Correcto. Correcto. No quiere decir que vamos a hacer este tipo de cosas constantemente. Pero si nosotros logramos crear preajustes a una foto y nos ha gustado cómo ha quedado. Y ya no tengamos que usar del lado derecho todos los controles que están aquí. De todo tipo. Ahorita usamos la saturación como ejemplo. Podemos usar todo lo que hay aquí y crear nuestro propio preajuste. Pues es entrar a la foto y buscar nuestro preajuste que ya hicimos. Y aplicárselas a todo lo que queramos. Correcto. Espero que les haya gustado este tutorial. Aquí se crean también los famosos preajustes. Sepia, blanco y negro. Los que ustedes quieren irle moviendo a todos los controles. Una vez que les guste el tono o cómo ha quedado su foto. Lo guardan como un preajuste de ustedes. Espero que les haya gustado. Si les gustó regalen un me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse. Les quiero agradecer todos sus comentarios. Y los invito a ver el próximo tutorial número 24 de Lightroom 4.1 en español. Ya en su sección de revelar que es la más importante que hay. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta luego.